En la tercera carrera del programa, por la parte central, Poké Edition trata de liderar con Juan Canario, que le presenta a Luches, y Juan Canario se viene a la punta. Poké Edition corre en el segundo, siempre lo mismo, viene para el tercero, Napol Babalao corre en el cuarto, Calleciga corre en el quinto lugar, y Olirrafa se quedó en el último lugar, a unos nueve cuerpos del puntero, por la parte central, Juan Canario por dentro, Poké Edition, Poké Edition vuelve a la punta, Juan Canario en el segundo, Napol Babalao tercero, siempre lo mismo, corre en el cuarto, Olirrafa corre en el quinto y Calleciga se quedó en el último lugar, en la tercera carrera primera del pool de cuatro, domina Poké Edition con cuerpo de ventaja, Poké Edition en la delantera, Juan Canario corre en el segundo, Olirrafa avanza por dentro, y se acerca al segundo lugar, Napol Babalao corre cuarto, en el quinto siempre lo mismo, y Calleciga continúa en el último lugar, Poké Edition poniendo cuatro cuerpos de ventaja, cuando se aproximan a la última curva, Olirrafa pasó por fuera al segundo, pero está bastante lejos del caballo, Poké Edition que mantiene ventaja cuando van a entrar a la recta final, en plena recta, Poké Edition adelante, Olirrafa en el segundo, Juan Canario en el tercero, siempre lo mismo, corre en el cuarto lugar, en plena recta final, Poké Edition distanciándose, dominando la tercera prueba del programa, Olirrafa en el segundo, siempre lo mismo, pasó por fuera al tercer lugar, cien metros para la llegada, les gana fácilmente Poké Edition, el tres les ganó la carrera, segundo Olirrafa, en el tercero siempre lo mismo, en el cuarto, Napol Babalao, en el quinto Juan Canario, y el último para el dos, el caballo Calleciga.